¿Qué es lo que tenemos con el campo del conocimiento? ¿Qué es lo que tenemos con el campo del conocimiento? No solamente para las clases diligentes, para los políticos, sino para todo el mundo, la propia ciudadanía. Por eso él decía que tenemos que hacerlo a todos los niveles, a nivel local, a nivel ciudadano, a nivel individual y colectivo. Y eso es lo que pretendemos, aparte, lógicamente, de poner de manifiesto el ecosistema que estamos generando en nuestro itinerario, en nuestro circuito de fabricación empresarial. Por decirlo de alguna manera. Ese ecosistema de espacios de coworking, de concentración de ideas y de desarrollo de proyectos empresariales, donde facilitamos instalaciones, facilitamos espacios, facilitamos naves, asesoramiento, ayudas y todos esos menesteres que son necesarios para el inicio de actividad empresarial. Y siempre bajo el concepto y la filosofía que debe ser una filosofía común de la economía circular. Para abandonar a lo que Manuel hacía referencia. La extracción, la transformación, fabricación, uso y tiro. Y desecho. No. Reutilización de todo ello. Y ejemplos hay muchísimos. Y bajo ese concepto y esa filosofía de sostenibilidad en la que queremos crecer empresarialmente en Linares, porque como ustedes saben, tenemos que regenerar un tejido industrial de base tecnológica, porque la tecnología tiene mucho que decir en todo esto. Muchísimo. La tecnología es un instrumento básico y clave para ese mundo mejor. Si aceptamos todo el compromiso. Ya hemos oído los de Obama, los de Trump, los unos, los otros. Ustedes han visto que cuando salen unas imágenes de Pekín, que sale todo el mundo tapado, que aquello es como Londres, pero de niebla mala. Quiero decir que así no se va a poder vivir. Esto es imposible. Y esos son unos de los que más contaminan y de los que más emanaciones producen. La China, con ese fulgor e industrias que tienen. Y son 1.500 millones. Y son 1.500. O sea que lo que genera la criatura. Y mira que son chinos. Pues luego los indios, que son otros tantos, pues irán por las mismas. Y eso es lo que hay que frenar. O lo hacemos o el futuro se ve bastante nuboso. La iniciativa, bueno, pues de alguna manera, desde la Junta de Andalucía la hablamos muy, muy, muy positiva. Pensamos que todas las iniciativas que vayan encaminadas a aprovechar todo el talento que hay en esta provincia y sobre todo en la comunidad, en la ciudad de Linares y su comarca, pues tenemos que aprovecharla. Entonces nos parece una magnífica idea, una muy buena oportunidad para captar talentos, para captar proyectos innovadores que luego repercutan en el tejido industrial de Linares y su comarca. Bueno, son populistas todos. Porque Obama, que era un gran defensor de la lucha contra el cambio climático y de los grandes protocolos internacionales, sin embargo, bajo su mandato, Estados Unidos ha quemado más carbón que nunca y ha emitido más CO2 que nunca. Y ha puesto en marcha más pozos de petróleo y más consumo de petróleo que nunca. Entonces, aquí hay una gran hipocresía mundial. Si de verdad la causa es que quemamos, lo cual es cierto, demasiado carbón y demasiado petróleo para obtener energía, en lugar de buscar energía por otras fuentes, no se puede prescindir de golpe del carbón y del petróleo. Pero podemos reducir. Si eso es verdad, ¿por qué seguimos buscando pozos de petróleo? ¿Por qué seguimos consumiendo petróleo y carbón a manos llenas? ¿Por qué seguimos usando el coche para ir a la esquina a buscar a los niños o al supermercado? No. Es decir, en el fondo, las poblaciones del primer mundo y del segundo mundo, que están creciendo a una velocidad espantosa, no se dan cuenta que el gran problema es hasta qué punto estamos creciendo mal. Hasta qué punto nuestro desarrollo ya no es viable. Es un desarrollo que algunos llaman insostenible. Probablemente yo diría ambientalmente no viable. No podemos seguir creciendo la población como estamos creciendo. Y no podemos seguir creciendo nuestro consumo brutal de energía, muchas veces por ineficiencia y por mal gasto, por falta de ahorro. Y mientras tanto podemos seguir clamando que el clima va a cambiar, que va a haber un problema, que esto es una catástrofe, tal cual. La catástrofe son mil millones de humanos muertos de hambre hoy. La catástrofe son 20.000 bombas nucleares en marcha hoy que cualquier loco puede poner en marcha. Porque hay terroristas, estos islámicos que hacen estas barbaridades, ¿no? En realidad la catástrofe es mucho peor que el hecho de que dentro de 50 años el clima se caliente más o menos o de que ahora llueva un poco más o un poco menos. Por cierto, por cierto, en España ahora mismo llueve lo mismo que hace un siglo o un poco más. En España la temperatura lleva 22 años sin subir nada. Aunque todo el mundo dice, hace más calor que nunca. Pues no, señor. Hace 20 años lo mismo que ahora, en promedio. Lo que pasa es que España tiene un clima muy cambiante, donde de un año para otro grandes cambios. De un día para otro grandes cambios. Acaba de salir ahora mismo una estadística muy interesante del tiempo en las fallas de Valencia. Lo de las fallas de Valencia es emblemático. Yo vivo en Valencia, pero además que es una fiesta muy importante. Bueno, tiempo en las fallas de Valencia, días de lluvia y temperatura en los 4 o 5, los 5 días cruciales de las fallas. No podéis imaginaros el contraste brutal de un año para otro en los últimos 50 años. Pero de un año para otro puede haber que llueve un año los 4 días sin parar y al año siguiente ni un solo día llueve. La temperatura media 15 y la temperatura media al año siguiente 18. Y al año siguiente 13 y medio. Y al año siguiente 19. Y luego no llueve. Y de repente llueve mucho. Este año no ha llovido nada. Ninguno de los 5 días. El año pasado ha llovido todos los días. La temperatura media este año ha sido alta. La temperatura media del año pasado fue la normal o un poco menos. Claro, entonces, ¿qué percepción tenemos realmente del clima? ¿Sabemos de realmente lo que hablamos cuando hablamos del clima? No es escepticismo, ojo. Es desconocimiento. Entonces, nos cuentan cosas, pero no entendemos muy bien. Creemos que porque ahora hace frío. Hoy, ahora mismo me ha nevado. Viniendo para acá, ahí en La Mancha. Dicen, hombre, nevar en La Mancha. Ya en primavera y tal. Pues mire ustedes, estamos todavía en marzo. Y nevar, pues no es tan extraño. Ahora bien, hace unos días hacía tiempo que decían que casi era veraniego. Y era el cambio climático. Ahora como neva, también es el cambio climático. Y no será que es que el tiempo está loco, como decía mi abuela, de aquí de Santa Esteban, de aquí al lado. Hijo mío, el tiempo está loco. Y más loco es lo que os empeñáis en aprender de esas cosas. Cuando yo estudiaba de joven, la metodología me preguntaba, ¿y tú qué estudias, hijo mío? Dicen, yo estudio ciencias físicas. ¿Y eso qué es? Dicen, pues eso de, ah, tú estudias para sabio. No, 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 para sabio no. Yo estudio, pues mira, esto de las nubes y de la lluvia. ¡Uy! El tiempo está loco, hijo mío. Y yo creo que sigue estando loco. A lo mejor un poco más. Hay un viejo refrán que dice que en abril aguas mil. O sea, que eso quiere decir que en abril suelo lluvia y hasta mucho. Que todas caben en un candil. Los refranes son bastante buenos, pero no siempre se cumplen. Son estadísticas muy a largo plazo de cosas que han ocurrido en promedio muy a largo plazo. Pero claro, eso implica entonces que el clima no cambia. Porque el largo plazo es el clima. El corto plazo es el tiempo. Entonces, si tú coges largo plazo, 50 años, y el refrán sigue valiendo, es que el clima no ha cambiado. Y la verdad es que los refranes, en conjunto, los buenos, no aquellos que dicen tonterías, los refranes que realmente son un reflejo de la sabiduría popular en algunos sitios concretos, son bastante ilustrativos de cómo ha habido un cambio de clima en los últimos 100 años. Antes se decía por San Andrés la nieve en los pies, por todos los santos la nieve en los altos. Ahora, en realidad, no se está cumpliendo. Aunque algún año sí, este año en particular sí, pero ha habido otros años en los que no se ha cumplido. ¿Por qué? Pues porque sí que sabemos que en promedio en el mundo entero las temperaturas en el último siglo han subido entre medio grado y tres cuartos de grado, en un siglo. Pero eso es un promedio. No quiere decir que en todas partes haya subido igual, ni que además la subida haya sido continua. A ver, si hay altibajos, bajones y tal. La climatología estudia eso, el muy largo plazo. Pero nosotros no tenemos memoria del largo plazo. ¿Tú te acuerdas del día pasado, del año pasado, de hace tres años, del día aquel de las elecciones que llovió tanto, o en falla, que no hay un zarpin de agua y tal? Pero no te acuerdas del clima, que es un promedio. No tenemos memoria de los promedios. Ni podemos, ni falta que hace. Pero cuando te vas a los archivos, te llevas muchas sorpresas sobre cómo es realmente el cambio climático. Lo que sí que está claro es que hay un aumento progresivo de temperaturas todavía leve. Lo que sí que está claro es que emitimos demasiada contaminación al aire que envenena a las ciudades de los países más pobres e incluso de los países ricos. Y lo que sí que está claro es que tenemos que empezar a pensar que nuestra energía no es infinita. Y que tenemos, por tanto, que ahorrar, ser más eficientes, o sea, conseguir lo mismo gastando menos, y ir poco a poco cambiando el balance de cada vez menos combustibles fósiles, carbón y petróleo, y cada vez más energías renovables. Esa es la tendencia inevitable que tanto a nivel local como a nivel global debemos ir estableciendo en todo el mundo. Ni es escéptico, ni es tampoco catastrofista. Es una realidad ante un mundo de 7.500 millones de personas que no paran de crecer. 100 millones de personas cada año más en el mundo. No en España, en España no crecemos. Pero sí en los países del tercer mundo y en algunos del segundo mundo. Esa es una catástrofe que, por alguna manera, pues tendremos que empezar a aprender a gestionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!